¡Suscríbete al canal! ¡En Conérico! ¡En Roosevelt! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brincando, brincando, brincando, brincando! ¡Ele! Brindarán a los migrantes un puñecito grande, Macabeo. Yo acá no lo veo. Brinquen, brinquen todos, brinquenlo así. Brinquen, brinquen todos, brinquenlo así. Brincando se goza el baile del puñe, brincando se goza el baile del puñe, el baile del puñe. El que no lo brinca no lo gozará, el que no lo brinca no lo gozará. Brincando se goza el baile del puñe, brincando se goza el baile del puñe, el baile del puñe. ¡Rigolena! ¡Y Laurita camino! ¡En cuatro esquinas! Darán un puñecito Macabeo. Por aquí yo no lo veo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que brinquen las solteras! ¡La casada también! Brinquen las solteras, solteros también. Brinquen las solteras, casados también. Porque así se goza el baile del puñe, porque así se goza el baile del puñe, el baile del puñe. Todos los que bailan, pónganse a brincar, todos los que bailan, pónganse a brincar. Porque está de moda el baile del puñe, porque está de moda el baile del puñe, el baile del puñe. ¡El que está de moda, pico boda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jorge, Cecilita, Inés, Franklin Parra! ¡Vamos a cuatro esquinas! ¡A ver un puñecito Macabeo! ¡Porque aquí no como ni veo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gosando de Ecuador! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Atencia, Ecuador! ¡Coge de la cadera a su pareja y vamos para la izquierda! ¡Vamos dando la vuelta a la derecha! ¡Ahora saltando, saltando, saltando! ¡Ahora brincando! ¡Desde el baile del puñe! ¡Más rápido, más rápido! ¡El que no brinca copa! ¡Uy, se me pasó el puñe por medio de las piernas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!